Gracias. A ver, ¿qué tan difícil es para ti en un momento como este hablar de aquellos roces que fueron hace como 15 años detrás de la muerte de verdad tan fría este conciencia? No, te pregunto por qué. ¿Estás buscando polémica? No, no busco polémica. No, mía, si yo soy la reina de la polémica. Yo te voy a decir una cosa. Está muy fuera de lugar tu comentario. No hay ningún tipo de roce. La señora cumplió su objetivo en esta vida. Hizo cosas hermosas. Y como cualquier ser humano también se equivocó. Yo fui la mejor aventurera. Sorry for everybody. Este quien esté y se quede, se vaya, se ponga, se siente, se suja, se va, se ponga. Quien quiera verlo. Pero para acabar de terminar, ¿qué es lo más importante? Ojalá le hubieran hecho ese homenaje. A todos los que se nos han ido, pero en vida. A mí cuando yo me pele con 100 años, hagan una fiesta, un reventón de una semana, chúpense todo lo que quieran hasta la carne de la pared. Los tres no vamos a estar, ¿eh? Bueno, me... De una vez la aviso. Sus espíritus. Pero háganme todos los homenajes que quieran en vida. No esperen a que me peleen para decir que soy perfecta. Porque nadie es perfecto. Pero ahí anda. Con la pena a mí no, que me ha merecido en vida. No esperen a la pregunta.